Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula del 2019. Vamos a continuar aquí nuestra medias aventuras futbolísticas. Vamos a continuar con el Real Madrid, que se ha recordado y nos hemos quedado en el que hemos jugado un partido contra el Atlético de Madrid. Un partido en la Liga Española y siendo el segundo partido en esta temporada que nos enfrentamos a ellos. El primero fue la Supercopa de Europa, que fue dentro, digamos, de la pretemporada, que fue el primer título que podíamos conseguir en la temporada. Que ganamos, por cierto, con 2-1 y luego, pues, este último partido contra el Atlético de Madrid, en el que ganamos 1-0. Dicho esto, por ahora, la verdad es que tenemos un 100% de victorias en todo, la verdad. Con lo cual estoy, bueno, en todo, quiero decir, teniendo en cuenta la Supercopa y la Liga Española. Y hoy empezamos la Champions, ¿vale? Hoy nos viene el Salzburgo, siendo la primera ronda de todas de esta competición. Un grupo, pues, que ha quedado así, Real Madrid, Roma, Hofke y Salzburgo. Un grupo que, bueno, digamos que no es un mal grupo, ¿vale? O sea, está hecho, yo creo que puede quedar fácilmente el Madrid, la Roma, ¿no? En los dos primeros. Pero me da mucha rada porque podría haber sido bastante más fácil. Pero bueno, está bien, no está mal. Dicho esto, ese es el partido que vamos a jugar, que lo tenemos ya. Vamos a mirar ahora mismito los últimos partidos de Salzburgo. Para ver un poquito cómo han empezado ellos la temporada. Y donde vemos que han ganado todos los partidos que han disputado, menos uno que lo han empatado. Con lo cual, pues, bueno. La sesión es que no ha empezado, no ha empezado mal, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que por otro lado, creo... Último de Salzburgo. No sé. Víctor se han tenido. Pero también es verdad que son poquitos partidos. Bueno, es lo que tiene los inicios de... Lo que tiene los inicios de... De temporada. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea va a ser la siguiente. Hay que ver cómo están los jugadores después del partido contra el Atlético. Porque, primero, ante el partido del Atlético hubo un parón de selecciones. Y muchos de los otros jugadores llegaron cansados de esas selecciones, ¿vale? Por ejemplo, Toni Kroos llegó bastante al límite y jugó contra el Atlético de Madrid. Y como Kroos, otros futbolistas. Con lo cual, hay varios jugadores que necesitan un descanso. Vamos a ver qué jugadores son esos. Y a lo mejor vamos a tener que hacer bastantes rotaciones contra el Salzburgo. Ya veremos exactamente qué hacemos, pero no sería de extrañar. Tenemos aquí el análisis del equipo, del Salzburgo. 1-4-2-3-1. Joder, interesantes. Alan, si no me equivoco... Sí, estos son los futbolistas... Pues, bueno, uno de estos jugadores que debería tener la preselección. Bueno, no tengo la preselección. Uno de estos jugadores que tiene mucha presión de futuro, que son bastantes buenos. Luego, Cauta, flexible. Vale. Puntos fuertes. No es que sea un análisis muy en profundidad. No, bastante, bastante light. No sé, de los puntos fuertes, que suelen ser buenos por la parte derecha, es decir, donde está Odriozólogo Carvajal. Y por el otro lado, es que no, no... No es un análisis muy bueno, la verdad. No es muy bueno, o sea, es que... Un poquito me... Por cierto, voy a buscar un jugador que me está comentando. Es un jugador del Orlando, un jugador estadounidense, que se llama Sanz. Pues, no me sale, me sale el equipo este. Pues, no encuentro el futbolista. Bueno, vamos con la rueda de prensa. Eh, prepartido. ¿No tendré problemas para motivar el equipo? No. No creo que sea ningún problema. Eh... Un equipo en el que está considerado como el más débil del grupo. Es importante este tipo de rivales, en el que contienen, llegan a encuentros más complicados. Los jugadores tienen que estar centrados. Sería magnífico empezar con una victoria. Ahora que... Creo no va a estar. Lo digo ya. Creo que va a ser una buena prensa para descanso. Creo no va a estar. Creo llegó súper, súper al límite. Jugó el partido contra el Atlético de Madrid. Juega muy bien, por cierto. Muy, muy bien. Pero tiene que descansar. Lucas Silva. Bueno, Lucas Silva posiblemente la acabamos vendiendo. ¿Vas a ver cambios? Pues... No voy a hablar de ello, pero... Ahora digo a vosotros que posiblemente, como ya lo he estado comentando, sí vamos a hacer cambios. Incluso en la propia red de prensa me hablaron de Toni Kroos. Dije que no voy a descansar. Con lo cual, ahí va a haber un cambio, ¿no? Pero sí, va a haber ciertos cambios. Vamos a ver hasta qué punto hacemos cambios. Porque... No me termino yo de... De fiar de ciertos jugadores que tenemos el banquillo. Por ejemplo, Militao. Es un jugador que no me está todavía terminando de dar confianza. A lo mejor acaba siendo muy bueno. Pero todavía está... Creo yo en ese periodo de adaptación. Así que... Creo que podemos tener un poquito más de paciencia con él. Pero claro, juntarlo con Vallejo se puede ser una bomba. Entonces, a lo mejor lo hago, ¿vale? No digo que no. Pero... Habrá que ver. Luego, por otro lado, si ponemos a Dario Zola. ¿Cuál es el lateral izquierdo? Creo que primero el lateral izquierdo pondría a Marcelo. Porque mi indiesa ahora mismo el que es el titular. Así que mi idea sería hacer bastantes, bastantes cambios. Mira, en Don Belé. Bueno, a ver si puede jugar en Don Belé, macho. A ver si en Don Belé puede jugar. En Don Belé por ahora no juega ni un solo partido con nosotros. Porque lo fichamos lesionado. Y, pues, todavía está lesionado. Bueno, todavía no. Ya no está lesionado, pero... Pero me gustaría jugar... Me gustaría probar en Don Belé, la verdad. ¡Uy, qué cara de majo! Tiene cara de majo, tío. Ahí me ha caído bien. Me da ganas de darle un abrazo. No sé, coño. Me da ganas de darle un abracito. Parece muy achuchable. Bueno, a ver. Vamos a hacer bastantes cambios, como os comento. ¿Vale? Entre esas rotaciones vamos a poner a... Vale, a ver. Vamos a empezar por abajo, si queréis. Vale, va a jugar Marcelo. Vale, Marcelo va a jugar. Marcelo a priori es el sustituto de Mendy. Para mí partía Marcelo como titular. Pero es que Mendy... Me ha dejado fascinado. Ramos Varane. Aquí tengo lo que os he comentado. Me gustaría que descansasen los dos. Sobre todo, mira cómo están. Alta o reglasión, además. Alta o reglasión. O sea... Es que realmente... No la juego... Bueno, es un poco arriesgado, pero vale. Y la lateral derecha vamos a poner a Odriozola. Odriozola ha jugado un partido con nosotros y ha jugado un partido espectacular. Una vez que hay más ritmos brutales, bien en defensa, no estuvo mal. Bien en defensa, no estuvo muy exigido, pero bueno, lo poco que estuvo, estuvo bien. Desbordes constantes, buenos centros. Muy buen partido Odriozola que ha jugado. Que ha jugado contra el Huesca, si no me equivoco. Muy bien. Luego, Kroosik Asimiro. En ese medio campo titular, vamos a darle ciertos cambios. Quiero probar en Don Belé. Tengo muchas ganas de probar en Don Belé. Y lo vamos a juntar con Valverde. Sí. Lo voy a poner al revés, por cierto. Ahora lo colocamos bien los roles, ¿vale? Luego, Ceballos se va a quedar aquí. Hazard, Bale y Benzema. A ver, Hazard y Benzema a priori son dos titulares. Benzema, sí es verdad que es un juego como media punta. Pero bueno, dos titulares. Vamos a meter a Vinicius. Y el otro... Pues vamos a poner a Fabio. Que descanse Karim, aunque no creo que necesite mucho descanso, pero... Voy a poner el fuego. Pues, amigo, me gusta Fabio como un delantero completo, la verdad. Pero vale, eso. Y luego, Gareth Bale. Pues podría jugar Bale o podría jugar... Braim. Vamos a poner a Braim. Al final me lo estoy jugando bastante. Estoy haciendo más cambios de lo que pensé que iba a ser en un primer instante, la verdad. Pero bueno, vamos allá. Ponlo como un delantero avanzado. Delantero interior ataque. Ponte como un trequista ataque. Ceballos media punta. Papoyo en Don Belé. Valverde, quédate como un todoterreno. Carrero, carrilero. Donde vas que no te veo. Positiva. Valor hasta el área. Juego por el medio. Quita esto. Generalmente me gusta jugar con más... Ser más expresivos. Pero aunque la familia sea muy alta, hay muchos jugadores que, por ejemplo, Marcelo, que pierde muchas veces la posición. Militao, que me da un poquito de miedo. Con lo cual, en Don Belé, que es su primer partido. Así que prefiero quitar los expresivos por este partido. El resto sí que lo voy a dejar tal cual como está. Vale, tema banquillo. ¿Qué tenemos? Hazard. A ver, mete a Mariano. Mete a Javi Sánchez. Mete a Garbeil. Mete a... Mendy. Vale, tenemos un delantero, un mediocampista, un lateral izquierdo, un central. Vale, estamos. Cubrimos. Vale. Voy a estar. Si el partido va mal, tenemos, por ejemplo, depende, ¿no? Lo que necesitamos tenemos a Ramos, que es un titular. Mendy, que es un titular. Garbeil, que no es un titular, pero creo que podría hacer cosas interesantes. No sé, depende de cómo encuentres a Bale. A mí es que por lo general Bale no me agrada, pero depende. Casemiro, Mariano, que a lo mejor lo podríamos probar. Bueno, vamos allá. A mí realmente como me gusta Fabio Silva es como un delantero completo. Pero aquí está todavía muy, muy, muy verde para su delantero completo. Así que, señores, vamos allá. Muchísimos cambios. Realmente son... Bueno, quitando al portero, son todos suplentes. Y tengo muchas ganas de probar. Tengo ganas de probar en Don Belé. Quiero seguir ayudando a Militao para que se adapte. Militao, realmente parte como lateral derecho. Estaba acostumbrado a jugar de central con toque. Se está acostumbrado y tal. Valverde viene a jugar un partido espectacular. Al igual que Odorazola. Vinicius viene a jugar también un partido muy bueno. Con lo cual, vamos a ver qué tal. Ceballos también viene a jugar un partido bastante bueno. Todas estas rotaciones, el último partido que le hicimos fue contra el Huesca. Y vienen a jugar un buen partido. Fabio Silva, no, perdón. Brian Díaz no viene a jugar un partido muy bueno. Pero bueno, poco a poco. Venga, vamos allá. Vamos allá. Me da un poquito miedo tanto cambio. No lo voy a negar. Me da bastante respeto. Pero bueno, al final los jugadores jóvenes tienen que jugar. Me parece que es un momento bueno para hacer ciertos cambios. Un poquito arriesgado. Pues sí, como toda rotación en todo momento tiene sus riesgos. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Si el partido va feo, pues hacemos ciertos cambios. Y si quedamos perdiendo, pues mira. No se equivocamos en las rotaciones. Pero prefiero arriesgarme, la verdad. Prefiero arriesgarme. La verdad es que lo prefiero. Además hay ciertos jugadores que sí o sí tienen que descansar. Por ejemplo, Ramos y Varane. Vamos. Están ahí con un 90% de condición. Con alto riesgo de lesión. O sea, ellos son necesarios. Kroos también es bastante necesario. Mendy viene bastante bien en dar descanso. Con lo cual al final, pues... Lo dicho. Tenemos un partido... O sea... Las elecciones nos vinieron un poquito así, así. Y además se partió contra el Atlético. El Atlético, pues... Es lo que hay, vamos. Es lo que hay. ¿Va bien, va bien? Muy bien. Muy buen centro de Marcelo. Y la verdad es que el remate militado fue muy bueno también, ¿eh? Lo sacó muy bien la defensa. Lo sacó la defensa. Al final lo sacó con el portero. Le tiró bastante bien. Sigue. Corre, 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 corre. Bien ahí. ¿Fue Vinicius? El 11 es Vinicius. Mira a Vinicius ayudando en defensa ahí, ¿eh? Increíble, Vinicius ahí apoyando. Es meritorio eso, ¿eh? Muy buena presión a él. Vale. Marcelo, atento. Bien, Vallejo. Ay, Odriozola. El pie más duro, tío. Sigue, sigue. Tápalo. Encima. ¡Buf! Ha ido bien el tiro, ¿eh? Lleva bastante bien. Lleva muy potente. La colaboración fue... Bueno, lo entró, ¿no? Pero no iba mal la colocación. No iba nada mal, macho. Nada, nada mal. Venga. A ver, Marcelo. El Marcelo no tapa una, tú. Marcelo no tapa una, chaval. El Marcelo no tapa una. Coño, me cobró. Todos los ataques, todos los ataques por banda que le han hecho a Marcelo, en todos, han acabado siendo centro. Ni uno lo ha tapado por ahora. Ni uno. Mira, ¿otro centro? Mira, por hablar. Por hablar, tapo uno. Porque por la parte derecha, en vez de entrar, están jugando en corto. O sea, digamos que encaran a Odriozola y juegan en corto. Con Marcelo no, encaran a Marcelo y centran. Están haciéndolo de una manera distinta. Distinta. Por cierto, tenemos un equipo bastante joven. O sea, sacar la media del equipo que están jugando ahora mismo. O sea, es bastante, bastante joven. Marcelo es el que sube la media. Y aún así... Vamos, Vinicius. Y aún así es bastante... Está ganando el Jofi de la Roma. Eso es muy bueno, eh. Eso es muy bueno. Porque a priori la Roma es el rival más fuerte que hay en el grupo. Con lo cual... Ojo, eh. Viene fenomenal eso, eh. Fenomenal. Tiene que buscar de apoyos. Eso es. Abre, abre, abre. ¿Puedeis abrir el campo, eh? Bien, ahí eso es. Se están tapando bastante, Marcelo. Uy, ya se gobió. No sé. Tira. Uh, qué petardo, tío. Petardo. Valverde buscó la potencia en vez de la colabacación. Que no tiene por qué ser mala idea. Sobre todo teniendo en cuenta cómo es este tipo de tiros, ¿no? Que es un tiro que te viene... Digamos que le empalmas como te viene. Y lo hizo bien. Pena que le salió 100% centrado. O sea, pero te sale un poquito a un lado. Eh, buf. Y es complicado eso. Es complicado. Eso es. Ando mele al medio. Bueno, ahí tampoco era mala idea. Es bien movida. Llega, chicas, 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 chicas. No llegó Ando Mbela. Aquí más. Vale, bien. No está mal. Partido por ahora bastante disputado. Bastante. Fabio Silva creo que no tocó pelota todavía. Ceballos no ha hecho nada. No sé, hay jugadores que deberían tener un poco más de peso en el partido, ¿no? Creo yo. Ceballos, por ejemplo. Fabio Silva es muy joven. No se puede pedir tanto. Pero por ejemplo, Ceballos sí que se lo deberíamos de pedir. No lo está teniendo, por ejemplo. Pero bueno. Vamos a ir un poco viendo cómo se desarrolla el partido. Y según lo que vayamos viendo, según vayan pasando los minutos. Vemos qué cambios hacemos a nivel de banquillo, ¿no? El primero, por ejemplo, tendríamos ahí a... Tenemos por ahí, por ejemplo, a Gareth Bale. Esa pelota. Si vamos a la izquierda, la gol, ¿eh? Por cierto. Está muy bien tirada. Es curiosa esa. Porque no es que con un efecto. O sea, va. Hace una parábola. Ni efecto ni leches. Segundo gol del Hofrein. ¿Qué cojones? Nos viene fenomenal, ¿eh? Viene espectacular eso, ¿eh? Pero espectacular. Nos viene espectacular. Sí, sí. Sí, el Hofrein le está ganando a la Roma. Queda mucho partido. Supongo que están jugando a la misma hora que nosotros. Penalti. Espera, 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 espera. Ha pinto a penalti, pero... Penalti en Don Belé. Es que no se ve. Está en Don Belé en el suelo. Está en Don Belé en el suelo. No sé. Hostia, ¿quién va a lanzar el penalti? Militao. Ay, Dios. Madre mía. ¿Por qué lo tira él? Bueno. Primero gol de Militao con el Real Madrid en Champions contra el Salzburgo. Bueno. Primero gol de Militao con el Real Madrid. En general. Y lo ha marcado en Champions contra el Salzburgo. De penalti. Tío. ¿Por qué no ha lanzado Ceballos el penalti? Por ejemplo. O Marcelo. Pero bueno, bueno. Bien, Vallejo. Va a tirar, va a tirar, va a tirar. Bien. Está disputa E. No sé si es penalti o no. La verdad. Lo que pasa es que la cámara no es la mejor. Sacan el córner. Y luego cuando digamos que la cámara está enfocando. Está en Don Belé en el suelo. Con lo cual no lo sé. Puede ser penalti. Puede que no. No tengo idea. Lo que sí sé es que hay VAR. Así que me supongo que si no fuera penalti. Hay Courtois. Hay Courtois. Si supongo que si no fuera penalti. No hay. Habría VAR. A ver. Pegan a alguien. Sí. Es fuera de juego. Pegan a este. Por eso no hay Courtois. No es que Courtois se la coma. Es que le desvían la pelota. Yo pensé que entró directo. Y por eso pensé que Courtois le había cagado. Pero no, 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 no. Le pega la espalda al número 6 creo que es. Que le pega la espalda. Y le desvía la pelota. Y muy bien tirado el fuera de juego. Muy bien tirado. Muy bien tirado ahí. Lo ha hecho muy bien la defensa. Parece una tontería porque dice. Uff ahí la defensa. No, no. Lo ha hecho perfecto la defensa. O sea. Salieron perfectas. Y además bastante bien en bloque. Del fuera de juego. No estamos jugando muy bien el partido. Eso sí es verdad. El partido muy bien no lo estamos jugando. Pero bueno. A ver. También es verdad una cosa. Siendo tantas rotaciones pues. Es arriesgado. Es lo que os dije. Es bastante arriesgado. Hacer tantos cambios. Pero bueno. Sobre todo por ejemplo Militao. Que todavía se está adaptando. Y está muy 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 verde. Por ejemplo. Por ejemplo. En Don Belé. Que es el primer partido que ha jugado con nosotros. Con lo cual pues. Bien supongo que también tiene bastante preparación. Que es un equipo excesivamente joven. Coño. Está Fairo Silva. Que es el chaval que tiene 15 años. Por ejemplo. Brahim. Que tiene 18 o 19. Vinicius. Que tiene otros tantos. O sea. Es un equipo muy 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 joven. Es muy arriesgado lo que estamos haciendo. Bastante. Pero bueno. Y luego los jugadores. Que digamos que aunque sean jóvenes. Como por ejemplo Ceballos. Que tienen que mostrar más. No están terminando de mostrar nada. La verdad. Y luego otros jugadores. Más hechos. Marcelo. Está jugando bastante mal. Lo dicho. Mendy se está comiendo a Marcelo. O sea. Totalmente. Se lo está comiendo. Pero bueno. A lo mejor la próxima temporada. Bueno. Seguramente la próxima temporada tengamos a. Teo con. Teo Hernández con. Con Mendy. Posiblemente. Posiblemente. Bueno. Vamos allá. Un poquito de concentración. De no confiarse. Y a ver el segundo tiempo. Tenemos un banquillo que vamos a mirar ahora mismo. Que es interesante. Nos llegan a ser una empatar. Tenemos por ejemplo a Gareth Bale. Casemiro. Mariano. Eso podrían ser por ejemplo los cambios que podríamos hacer. Quitaríamos a Brahim. Quitaríamos a Fabio. Y que tendríamos en Dombele. Eso si el partido se pone feo. Si vamos a un empate. O vamos perdiendo. Si el partido va bien. Yo por mí no haría ningún cambio. Dejaría tal cual los que están. Pero si es verdad que esto. Según vaya pasando el tiempo. Mientras no marquemos el segundo. Tienes un lado bueno y un lado malo. ¿No? Lado bueno por un lado. Porque está más cerca de finalizar el partido. Y de ganar. Pero el lado malo por ejemplo. Porque. Vamos Marcelo. Vamos. Bueno. Lo que voy a decir. Y el lado malo por ejemplo. Cuanto más tiempo vaya. Cuanto menos tiempo quede. Y en el caso de que nos marquen un empate. Habría menos tiempo de reacción. ¿No? Pero muy bien Marcelo. Mira que Marcelo para mí. Creo que Marcelo está jugando mal. Si es verdad que aquí va a marcar un muy buen gol. Muy buena presión. Muy buena. Conducción de pelota. Y la definición con la pierna derecha es muy buena. Pero la verdad es que me parece a mí. Sinceramente que Marcelo no está jugando un partido del todo serio. Me parece que por su lado. No está terminando de defender muy bien. La verdad. O sea. No me da ninguna solidez. Y la parte ofensiva. Pues no sé. Si es verdad que ha marcado un gol. Pero tampoco es que esté muy guao. Pero bueno. A marcar un gol. Bien. A solo falta nos marcarían. Que nos marquen ahora. Vale. Buena. Muy buena. Pegó el jugador rival. Muy bien. Un 0-2. Jugando mediocre. Pero al mismo tiempo le damos descanso a todos los jugadores titulares. Y los chavales jóvenes que tenemos ahí. Que tienen que jugar para mejorar. Pues están jugando. Fuera. Bien ahí. Muy buena. Muy buena. Bien sacada. Pero buen partido del Salzburgo. Bastante bueno. Fuera. Bien ahí. Y Closaco Militao. Bien Militao. Que tontería tío. Ay roja ceballos. Roja ceballos. Que tontería ceballos. Lo que acaba de decir ceballos es de tonto. Es de tonto. Lo que ha hecho ceballos. No ha hecho nada ceballos en todo el partido. Lo único que ha hecho ha sido auto expulsarse. Lo que ha hecho ceballos es de tonto tío. Tonto tonto. Tal cual eh. Es de tonto. Vas a mirar. Es que la han expulsado en un minuto tío. En minuto 51 la primera amarilla. Y en el 52 expulsado. De tonto tío. Lo que ha hecho él es de tonto. Tonto tonto. Bueno. Esto lo pone más complicado. En el caso de que se ponga feo el partido. Tenemos un jugador menos eh. Bueno. Tenemos un jugador menos para todo. Pero. Bueno. Al menos es un jugador de línea defensiva. Al menos. Madre mía. El pase Fabio. Que malo. Bien Valverde. Muy bien. Muy bien el pase Valverde. Venga. Vamos Marcelo. Vamos Marcelo. Va bien. Va bien. Ay coño. Me sigue a mejor. La verdad no he terminado de bajar. Amarilla. Amarilla. Tiene que ser amarilla. Ahora lo de ceballos lo ha sacado amarilla. Pues debería haber sido amarilla. Eso debería haber sido amarilla. Abre. Tienes que abrir. Tienes que abrir Vinicius. Eso es. Vale. Bien. He intentado poner Marcelo con la derecha. Que realmente yo creo que es lo que la jugada requería. Valverde. Eso es. Bien. La verdad es que es un partido en el que estamos jugando bastante extraño. La formación primero que estamos sacando. Es rara de cojones. Eso para empezar. Pero bueno. Buen partido de Courtois por cierto. Muy buen partido de GutiBugge. Partido realmente sólido. Muy sólido. Para mí la verdad es que el portero está siendo el mejor del partido. Nuestro portero. Quiero decir. Courtois al mejor de nosotros. Vamos Vinicius. Vamos. A la derecha. Eso es. Vamos Brahim. Está tapando. Vamos. Ah. Qué pena. La ha hecho bien. Muy bien Vinicius y bien Brahim. A medio. Eso es. Tira. Ay. Qué pena. Había que tirar. La opción de tiro era. Para mí lo correcto. Lo que había que hacer. Espera que se le fuese tan. Tan mal. Pero bien. Realmente el Salzburgo no merece perder. Seamos serios. No merece perder. Pero bueno. Courtois ha estado fenomenal. Ha estado súper bien. Bueno. Está estando. Porque todavía esto no ha acabado. Quedan 20 minutos. Cambiar no voy a hacer. A priori no haría. Vale. Si pudiera. Acabaría con estos jugadores. El partido. Si pudiese. Al palo. Está de mala suerte también el Salzburgo. Ha visto la quecha Martela. Ha sido graciosísimo. El tío ahí se ha tirado ahí. Minamino. Curioso nombre. Bien Vallejo. Hay que decir una cosa. Balón parado estamos súper bien. Eso sí es verdad. Balón parado estamos espectaculares. Qué bien Adriozola. Muy bien Adriozola ahí. Muy bien Adriozola. Eso es. Perfecta. Bien ahí. Muy buena. Ojo. Tira, tira, tira. Muy bien Adriozola. Muy bien Adriozola. Yo pensé que iba a centrar en un primer momento. Y al final lo ha hecho bastante bien. Oye. El Marcelo tío. Las tiene que poner todas al segundo palo. Y un poquito más. Muy bien Adombele. Muy bien Adombele. Bueno. ¿Qué os parece el estreno de Adombele? El estreno de Adombele con el Real Madrid. Nada guau. Pero tampoco lo ha hecho mal. Normalillo, ¿no? Digamos. Normalito. Fuera, 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 fuera. Bien ahí. Bien ahí. Igualmente Courtois se tiró bien, ¿eh? Podría haber entrado así. Claro, se está muy esquinado y tal. Pero Courtois lo ha sido bastante bien. Lo he dicho. Para mí Courtois es mejor del partido. Por mucho que me pongan que Marcelo o Militao fueron mejores que Courtois. Para mí Courtois fue el mejor. Y Marcelo no puede ser el mejor. Porque si es verdad que marco un gol. Pero tío. Defensivamente. No sé. Al final. Al final si es verdad que mejoró. Pero al principio era un desastre, tío. Pero bueno, no sé. Pero bien. Un partido profesional, digamos. Profesional. Y además, por cierto, ganamos fuera de casa. Me ha gustado Valverde, por cierto. Valverde me ha gustado bastante. Me parece que Valverde ha muy buen criterio a la pelota. Buena en colocación. Me ha gustado mucho Valverde. Bastante. No sé si que debo decirlo. Fuera de juego. Me ha gustado Valverde. Mucho. Que Valverde juega bien, tío. Es lo que os digo. Cuando Casemiro se vaya. Porque con Casemiro suelen ofrecer 80 millones. Y cuando me ofrezca 80 millones por Casemiro. No me extrañaría que lo acabe vendiendo. Valverde tiene que ser ese jugador amarillo. No de amarillo. Valverde tiene que ser ese jugador que se ponga como titular. Al lado de Toni. Fuera, fuera. Bien ahí. Vamos Endombele. Coño Endombele, tío. Bueno, bien. Vale. Bien. Bien Endombele. La ha cagado, pero lo has luchado y lo has arreglado. Bien. Bien hecho Endombele. Eso sí. Me gusta. Nuestra. Y ganamos. Vamos. Bueno. Ha salido redondo, la verdad. Ha salido redondo. La Roma perdió. Nosotros ganamos. Y además con full suplentes. Ha salido perfecto. Perfecto. Perfecto ha salido. Muy contento. Muy bien. Tontería, tío. Ha hecho una tontería ceballos. Estúpido, estúpido, tío. Tonto ceballos. Tonto, tonto. Bueno. Toda la defensa por tu sobra. El corto es espectacular, eh. Voy a hablar bien de Marcelo. Para mí. Estoy muy contento con él. Voy a hablar bien de Fabio. Pero realmente no he hecho nada. Estoy contento con la victoria. Pues bien. Partido profesional. Lo he llamado a jugar muy bonito. Sólidos. Mira el récord de la historia. Ah, 16 años. Perdón. Dije 15. 16 añitos. Muy bien. Pues estoy contento, la verdad. Sólido. Sólido. Un partido sólido. No pierda la roma. Bien. Señores. Por aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima.